Se trata Se trata de aprender lo que no sabes Se trata de ver pero no el precio lo que vale Se trata de tener menos de lo que cabe O sea se trata de ser llave Se trata de aprender lo que no sabes Se trata de ver pero no el precio lo que vale Se trata de tener menos de lo que cabe O sea, se trata de ser nadie ¿De qué se trata la vida? Novela más vendida Es una pena que mueran todos los que la terminan Otros leen el resumen y se aburren Asumen el riesgo de que salga mal Y subes el volumen Es cierto, quiero libertad y paz Jamás lo dudes Pa' expresar mi amor por el rap por Fadam hasta el lunes Es que tarda demasiado Un día, una semana, un mes ¿Y yo qué hago? Dos rimas cada tres rimas que nos grabo Os mira y arriba el cielo es estrellado Y nos digas, na' miga, ya está todo claro La esperanza ilumina el camino no transitado Y ahí va El Quijote enrocina ante el tótem de elefantes Un libro de Truman Capote espía desde el estante Te invito a pasear en bote sobre el percatarse Se trata de un nuevo enfoque a lo mismo de antes Aunque otros se derroten Sé que tú vas a ganarte Se trata de aprender lo que no sabes Se trata de ver, pero no el precio, lo que vale Se trata de tener menos de lo que cabe O sea, se trata de ser Llave Se trata de aprender lo que no sabes Se trata de ver, pero no el precio, lo que vale Se trata de tener menos de lo que cabe O sea, se trata de ser Nadie Se trata de que un sueño que no entiendo sea mi ruta Ese que resultará es el que se ejecuta Se critica el alma, dame una sustituta Culpable de porfear es el cargo que se te imputa Tomo la batuta de mi vida y se quiebra Todo me atropella hasta sobre el paso de cebra Escribir mis letras es la acción que a mí afiebra Una sigue las otras como vertebra culebra Se trata de las piedras que coleccioné de chico No sé con qué ping por recordar me mortifico Cómo te lo explico Por miedo a los milicos O a los reclames del sí Cuando al no los complico Aplico lo que aprendo Paloteando en castellano Y volando el intelecto implacable de un anciano Acuesto que se ve Pero el tiempo se va en vano Cualquier cooperación La agradezco de antemano Se trata de olvidarme de la pega que paga Y mezclar buenas vibras y emociones da fiaga Relaciono mi vida con una sensación vaga Pero me siento por mi amada Como la Ibeira por la maga Se trata de aprender lo que no sabes Se trata de ver Pero no el precio lo que vale Se trata de tener Menos de lo que cabe O sea se trata de ser Llave Se trata de aprender lo que no sabes Se trata de ver Pero no el precio lo que vale Se trata de tener Menos de lo que cabe O sea se trata de ser Nadie Para algunos solo es una temporada en el infierno Para otros es un regalo que no saben dónde poner Para algunos es la suma de los buenos momentos Menos los momentos malos y está claro que no sé